Gracias por continuar aquí en nuestro día y ya nos acompaña nuestra coach de vida Araceli Tejeda que nos trae un tema muy bonito y muy adob a las fiestas patrias México orgullo y cultura Araceli bienvenida. Pues bueno mira todo esto porque estamos en una etapa en la que hay que festejar que somos mexicanos y dije bueno pues hoy vamos a tocar ese tema tan bonito porque como tú lo dices es bonito y de gran orgullo para nosotros como mexicanos. Ajá pero platícanos un poquito de qué se trata este tema qué nos referimos cuando hablamos de México que es orgullo y es cultura. Pues mira la verdad es que México siempre se ha destacado por toda su riqueza cultural es uno de los países que tiene una extensa riqueza cultural entonces dado eso bueno pues es es importante nombrarlo y apuntar cuál es toda esa riqueza. De hecho nosotros como mexicanos tenemos tesoros patrimoniales súper importantes contamos también con una cultura muy vasta a nivel natural a nivel naturaleza tenemos una gran extensión natural contamos también con símbolos digamos patrios que nos identifican y que son parte de nuestra identidad como son la bandera como son el himno nacional que que finalmente es eso nos identifica en cualquier parte del mundo y que nos hace tener presencia no entonces es padrísimo porque realmente contamos como yo te decía con esa cultura extensa y además también tenemos grandes riquezas y tesoros como viene siendo la comida que es la gastronomía que es padrísimo si tú te das cuenta vas a cada estado de la república y te encuentras con diversidad de alimentos muy ricos en todo y muy variados entonces cualquier persona que nos visita pues se siente totalmente complacido con todo lo que nosotros tenemos no. Claro que sí quedan maravillados porque como bien lo mencionas pues no solamente la gastronomía sino también en los lugares emblemáticos que tenemos aquí en México también no solamente en varios estados de la república sino también incluso aquí en Aguascalientes pero siento que muchas veces se suele llegar a perder no porque como que la gente solamente se acuerda del orgullo y se siente orgullosa de ser mexicano precisamente cuando llegan las fiestas patrias. Pues sí más bien hacemos más énfasis no pero yo creo que sí tenemos que tener presente que el orgullo es un sentimiento positivo que debe permanecer en nosotros constantemente ¿no? Ese es ese es lo que se le denomina orgullo. ¿Por qué un sentimiento positivo? Porque a final de cuentas cuando tú te sientes realmente orgulloso de tu país aportas aportas muchísimo mejores cosas para él ¿no? Eres una persona más propositiva, te entregas más a lo que haces, te unes más a tu gente, de hecho bueno también México está caracterizado por su gente ¿no? Porque su gente, nosotros nosotros somos los que hacemos que este país crezca y evolucione, entonces estar en esa sintonía que cada aportación que uno de nosotros damos a nuestro país es de suma importancia. Sí, sobre todo porque los mexicanos somos bastante cálidos, bastante trabajadores, aunque se nos puede tachar de lo contrario, pero es que la verdad somos muy unidos también cuando hay catástrofes naturales, también como cuando hubo lo del terremoto, como todos se unieron, entonces creo que también es importante reconocer eso ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, yo lo viví en la Ciudad de México, en aquel entonces que fue en el 85, incluso en el 2017 también yo estaba allá, también me tocó y entonces mi experiencia personal justo es eso ¿no? que hay mucha solidaridad, mucha unión, te das cuenta que los mexicanos destacan todo ese amor por su gente, por su patria, y de verdad es sorprendente la capacidad que tenemos de poder ser resilientes y además de dar apoyo a los demás, mucha gente se hicieron brigadas de comida, de apoyo, en fin, la verdad los mexicanos tenemos un corazón enorme cuando se trata de estar unidos en ese tipo de situaciones. Sí, sobre todo que sea eso lo que nos destaque, no tanto las cosas malas, porque luego también uno se puede llegar a veces a decepcionar por tantas noticias de cosas que a lo mejor no nos hacen quedar tan bien como país, pero independientemente de eso también hay que aprender a ver las cosas buenas y las cosas positivas que tenemos, ¿no Araceli? Que son muchas, la verdad son muchas, tenemos un gran legado cultural, somos personas que tenemos, por ejemplo, además de la gastronomía, música, cultura, muy amplia, mucho de que enriquecernos, entonces nosotros como mexicanos debemos saber aprovechar y nosotros también debemos de saber direccionar esa cultura hacia el crecimiento personal, ¿no? Finalmente, mira, muchas personas del extranjero vienen y se enriquecen con nuestra cultura, ¿por qué no hacerlo nosotros? Yo creo que tenemos más ese como deber en el sentido de que nos llenemos y nos sintamos muy, muy orgullosos de lo que yo te decía. Sí, la verdad es que si ya para finalizar, ¿cómo nosotros nos podemos sentir orgullosos de lo que es nuestra cultura mexicana y como dices, que nos ayuda a sobresalir a nosotros? Bueno, sentirte orgulloso es sentir que eres parte de esta raíz, que tú eres fundamental para este crecimiento de este país, que cualquier cosa que tú siembres en él va a ser de progreso y que por supuesto va a ser un legado para nuestras futuras generaciones. Perfecto, muchísimas gracias, nosotros nos quedamos con esta reflexión que tú nos haces este día, pero tus redes para saber dónde contactarte. Claro que sí, con mucho gusto, en mis redes sociales me encuentras como Araceli Tejeda en Facebook, Instagram Araceli.coach y mi teléfono es 449-433-6188. ¿Qué tal? Ahí estuvo toda la información para que se puedan contactar contigo de una forma más personalizada. Claro, con gusto, va a ser un placer. Nosotros como siempre, un gusto tenerte aquí Araceli con estos temas tan interesantes. Muchas gracias Aleli, también para mí es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y ahora sí nosotros nos vamos a otra pausa promocional, pero continuamos con mucho más, porque más adelante estará con nosotros nuestro grafólogo Gustavo Hernández, que nos estará hablando de la letra de Miguel Hidalgo. No se vaya, que esto es nuestro día.